La Argentina es ampliamente conocida por su sentimental tango, la pasión cupolística, sus paisajes, entre múltiples temáticas más, pero algo desconocido por muchos es que el país sudamericano también se caracteriza por ser un gran fabricante de armas, siendo por ejemplo la marca Verse una de las más conocidas internacionalmente. A continuación, descubrirás algunas de las armas más desconocidas hechas por el país argentino, desde armas que se quedaron en prototipos, hasta subfusiles que participaron en el conflicto de Malvinas. Dicho esto, bienvenido a cinco armas militares desconocidas, fabricadas en Argentina. CAM 1, Carabina Automática Modelo 1 Dado que el país carecía de los conocimientos técnicos básicos relacionados con el diseño y la producción de armamento semiautomático, se requirió inspiración externa que llegó en forma del rifle de asalto alemán STG 44, arma que llegó alrededor de 1947. Mediante un proceso de ingeniería inversa, el personal de CITEFA, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, en asociación con la fábrica militar de armas portátiles, Domingo Mateu, produjeron su clon local del STG 44, que recibió la designación CAM 1. Al mismo tiempo, la fábrica militar de cartuchos, San Lorenzo, del ejército, también en la provincia de Santa Fe, se preparó para la producción de la munición de 7,92 por 33 milímetros utilizada en el rifle, las cuales salieron algunos lotes experimentales para su uso, en el número desconocido de prototipos CAM 1 que finalmente surgieron de la fábrica Domingo Mateu. Sin embargo, por razones desconocidas, los planes para la fabricación a gran escala del rifle terminaron gradualmente alrededor de 1953 y 1954. Su pistola ametralladora SPA Fue un prototipo de pistola ametralladora de origen argentino, en la que se utilizó como base el diseño de la pistola Browning High Power. Al igual que la mayoría de los países que fabrican armas, Argentina también ha realizado su parte de investigación tratando de obtener una pistola totalmente automática decente, ligera, compacta, precisa y controlable. Todo comenzó en la fábrica militar de armas portátiles Domingo Mateu, en Rosario, provincia de Santa Fe, en el año 1974. Dado que los fabricantes reconocieron que el cartucho habitual de 9 por 19 milímetros de la High Power era demasiado poderoso para una pistola de mano, totalmente automática y de disparo rápido, decidieron usar un cartucho algo más suave pero aún capaz de producir heridas graves. Es así que se optó por el cartucho largo Manliche de 7,63 por 21 milímetros, calibre que cabe recordar que la Argentina disponía de mucho remanente ya que fue un calibre reglamentario del ejército argentino y hasta se la producía en el país. Aunque el prototipo principal era en calibre 7,63 por 21 Manliche, también se financió para una partida de 5 ejemplares en 9 por 19 milímetros nato, pero según los informes con este tipo de munición se tornaba muy incontrolable. El prototipo construido tenía como pieza más evidente el cañón de 160 milímetros de largo que sobresalía a unos 40 milímetros de la corredera. Contaba con cargadores de 16, 25 y 40 rondas. Según los informes, la velocidad de disparo era de unos mil disparos por minuto. Mini pistola ametralladora MPA El MPA fue el resultado de un proyecto llevado a cabo por Argentina para fabricar un subfusil de dimensiones reducidas. El arma poseía una empuñadura en ángulo con respecto al eje del arma, que tenía como objetivo reducir las fuerzas de retroceso en el punto de sujeción. En 1977, la vocación de potencia de fuego, estilo compacto, se presentó nuevamente en la fábrica militar de armas portátiles, Domingo Mateu, una vez más como un emprendimiento privado interno. El diseñador Enrique Chichisola comenzó a estudiar enfoques técnicos para un arma de fuego automático de pequeñas dimensiones capaz de lograr tales características de estabilidad y control como para permitir una probabilidad efectiva de acierto en el objetivo a distancias moderadas. Más allá del diseño, el MPA era un arma que poseía un retroceso bastante convencional disparando munición de 9 milímetros. Se pretendía obtener una cadencia de disparo de 1.500 a 2.000 disparos por minuto. De este proyecto, solo se llegó a fabricar un solo prototipo que se armó en Rosario y demostró muy bien su punto. También se fabricaron cargadores de 18, 25 y de 40 cartuchos. Lamentablemente, el proyecto no tuvo el apoyo que se esperaba y lentamente se lo fue olvidando hasta enterrarlo por completo. Subfusil Halcón ML-63 A principios de los años 60, la fábrica de armas Halcón, empresa que a lo largo de su historia utilizó múltiples nombres, como por ejemplo Halcón Factory, Metalúrgica Centro, etc., propuso su propia versión de una ametralladora prometedora, que durante varias pruebas hechas durante su evaluación, el departamento militar dio su visto bueno y ordenó la fabricación del subfusil ML-63. De acuerdo con la orden de los militares, el nuevo subfusil debía distinguirse por su simplicidad y bajo costo. Era un subfusil del cual se fabricaron dos modelos con culatas diferentes, una con culata telescópica rebatible y otra con culata de madera. Por requisitos del ejército argentino, la pistola ametralladora portaba cartuchos para Bellum de 9x19 milímetros, con la capacidad de disparo automático o semiautomático debido a que tenía dos colas de disparador. Poseía cargadores extraíbles rectos de 20 y 42 cartuchos, además de lograr una cadencia de 600 disparos por minuto y un alcance máximo de entre 150 a 200 metros, ya que la munición no limitaba. Fue un subfusil que a lo largo de los años se lo puede considerar como un éxito, ya que posee una característica importante y es que cuando inició el conflicto de Malvinas, la ML-63 fue ampliamente utilizada por el personal argentino resultando ser un arma realmente buena. Actualmente, algunas de estas pistolas ametralladoras se convirtieron en exhibiciones de museos en Argentina. MAUSER 1909 MODELO ARGENTINO El fusil MAUSER ARGENTINO es un arma de uso militar calibre 7,65 por 54 milímetros. Esta arma argentina es considerada por muchos autores como el mejor fusil MAUSER militar, tanto por la calidad de los materiales usados en su fabricación como por la terminación y ajuste de sus piezas. Y es que los materiales empleados en la elaboración del nuevo MAUSER argentino, así como la mayor calidad de sus acabados, convirtieron a este rifle en un arma prácticamente insuperable para la época. Precisamente, una de las partes más cuidadas de este fusil es su sistema de acción. Por otro lado, es uno de los derivados más cuidados y exitosos del legendario fusil alemán MAUSER 98. Ambas armas comparten un diseño prácticamente idéntico, siendo el calibre empleado por el fusil argentino, el exclusivo 7,65 MAUSER, la principal diferencia entre estos dos fusiles. El material empleado para la fabricación de la culata del MAUSER argentino es madera de nogal de primera calidad. Este lujoso material se extiende desde la cantonera hasta el guardamanos, que en esta arma cubre la parte superior del cañón. Precisamente, el cañón posee unánima rayada con un paso de estría de 250 milímetros que permite incrementar la estabilidad del proyectil. Además de estos elementos, el MAUSER argentino original iba equipado con una bayoneta con un mango de madera ribeteado y lleva inscrito el lema, modelo argentino 1909, junto al escudo de la nación. Se calcula que alrededor de unos 85 mil fusiles MAUSER argentinos se fabricaron en el país sudamericano. A esta cifra hay que añadir un número indeterminado de modelos 1909 producidos en territorio alemán. Esto ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado y que te haya parecido un tema más que interesante, ya que de la Argentina se conocen múltiples armas fabricadas en el país, pero como todo pasado historia, siempre se encuentra algo desconocido. Si en este vídeo encontraste al menos un arma que desconocías totalmente, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, ya que así estarás al día cuando suba nuevo contenido. Sin más por el momento, esto es Delta Squad Plus y te deseo un excelente día. ¡Gracias!